¡Suscríbete al canal! ¡Es mi bebé! Duerme pequeño, no llores más Mami con su canto te va a arrullar ¿Mamá? ¿Qué es esto? Tengo el presentimiento de que es la misma magia que mutó a la tortuga, bebé No olvidaremos lo que hicieron por nosotros Gracias El Reino de León está atrapado en el ojo de una terrible tormenta Las lluvias torrenciales están azotando la costa y el nivel del mar aumenta rápidamente Los ciudadanos están en pánico ¡Luchen de la ciudad! ¡Han confirmado la presencia de extrañas criaturas marinas! Llegaron con este clima Pueden estar en cualquier parte El señor de las sombras El control de la perla del océano crece todos los días Y estamos lidiando con un poder que va más allá de nuestra comprensión El tiempo se agota Bueno, no lo van a enfrentar solos, profesor Fija el rumbo al Reino de León Pero es del lado opuesto al Gran Templo Blanco No puedo dejar a mi pueblo enfrentando el ataque del señor de las sombras solo Necesitan nuestra ayuda No, Max Tú debes obtener tu valor de león en el Reino del Océano Es la única esperanza para derrotar al señor de las sombras Lo sé, pero... Debes continuar tu misión, Max Todo depende de ello Todo Tiene razón, profesor Haga que los ciudadanos estén a salvo en tierras altas en Eerie, el Reino de las Águilas Excelente, Max Ahí estarán a salvo ¿Y profesor? Deje sus libros Su vida es mucho más valiosa que ellos Esa es una orden ¿Cómo podría? Yo... Por supuesto, majestad ¡Ay, no! Hola, Max ¿Qué puedo hacer por ti? Yo me preguntaba si estamos cerca de llegar al Templo del Gran Blanco Sí, estamos cerca Sugiero que trates de relajarte Respirar Estirarte El doble de lo normal Sigue mi guía Quiero preguntarte sobre el Gran Guerrero Blanco Exactamente a qué me estoy enfrentando Mejos Por favor Bien Este guerrero blanco Me tomó siglos vencerlo Y por poco no sobrevivo El doble de lo normal